¡Vamos! 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 A ver... e vamos la ja... ¿Qué es? Llegamos. Llegamos... Estirar, continuando, estirar. Estiramos yo en el que empezamos en el pie. Sigue. ¡Ay! Sigue. ¿Vale? a gente que me deja que me pierda ya viene el rato ah vamos a es que me deja que me pierda bien acá, bien acá, no te mato bien acá vamos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ayyy! ¡Ya vó! Que lindo. Sí, sí. No, pero muy viejo. Saca el... No. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.